El Parque de la Colonia del Bosque fue construido con recursos provenientes del Programa Nacional de Solidaridad durante la administración de la profesora Rosario Ortiz Yeladaqui, presidenta municipal de Otompe Blanco y con la participación de la comunidad por conducto del Comité de Solidaridad de esta colonia. Inaugurándose el día 16 de diciembre de 1991. Este espacio público se encontraba deteriorado en su infraestructura. No contaba con suficiente iluminación, convirtiéndose de esa manera en un área verde en completo abandono, en el cual existía un alto índice de faltas administrativas y delitos, como son vandalismo, drogadicción y riñas entre pandilleros. Protagonizadas por jóvenes que viven en las colonias aledañas, las cuales se reunían en el parque a realizar sus fechorías y tomar bebidas embriagantes. Aunado a ello, también se cometían robos a casa habitación, maltrato infantil y violencia intrafamiliar, razón por la cual los padres de familia no asistían al parque por temor a ser víctimas de la violencia que prevalecía en la zona. Ante esta problemática y en atención a las demandas de la ciudadanía, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Otompe Blanco, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y como parte de la Estrategia Nacional del Programa de Rescate de Espacios Públicos 2009, realizó una inversión de 4.368.900 pesos, suministrando un 50% el Gobierno del Estado y el Municipio Capitalino y el otro 50% la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, de los cuales 3.270.000 pesos se ocupó para la rehabilitación del parque consistentes en la construcción de una pista de patinaje, andadores peatonales, áreas verdes, bancas, botes de basura, juegos infantiles, acceso, guarniciones, luminarias, rampa para personas con capacidades diferentes y un elemento institucional. Me da mucho gusto y alegría en el mismo tiempo de que este parque le hayan cambiado porque era un parque muy abandonado, se vio abandonado, sin luz, en conclusión esas dos lámparas se hayan pegado a la escuela, lo prendían y eso nos daba luz. cuando no había nada, no había ni luz, ahora ya hay luz eléctrica, ya se ve vuelve el parque, no está oscuro, todo, pues que muy bonito se ve, entonces yo, que bueno que está entrando las ganas que el gobierno haga más cosas todavía, porque el parque será más bonito, porque no es el parque que veo, que lindo parque, hay juegos, todo, pero que en el bosque no hay nada, se me lamento, pero ahora, pues espero, que bueno que está haciendo las cosas. Como parte de este proyecto integral, se implementaron diversas acciones que sirven como agente complementario, invirtiendo 668 mil 900 pesos en la realización de actividades deportivas, como son cursos y torneos de fútbol, básquetbol, voleibol, cachibol y acondicionamiento físico. Actividades culturales, entre las que destacan los cursos y talleres de ajedrez, composición, cuentacuentos, danza regional, fabricación de títeres, globoflexia, lectura, papiroflexia, pintura y teatro. Asimismo, para coadyuvar en la problemática de la sociedad en el área de influencia de este parque y previniendo problemas de violencia familiar y conductas antisociales, se llevaron a cabo cursos y talleres enfocados a la integridad y a la dignificación del núcleo familiar entre las que podemos mencionar cómo educar sin lastimar, las características de los adolescentes, prevención de violencia familiar, prevención de adicciones, prevención del SIDA, equidad de género, ciudadanía y trabajo, escuela para padres, corresponsabilidad doméstico familiar, resolución no violenta de conflictos, comunicación en el núcleo familiar, las drogas, violencia de género, los derechos de la mujer y el desarrollo, y prevención del maltrato infantil, con la finalidad de que niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y gente con capacidades diferentes puedan tener la oportunidad de mejorar sus habilidades, comportamiento, destrezas deportivas y su salud, alejándolos de las conductas delictivas y del vandalismo, brindando así a las familias, amigos y personas en general un espacio de descanso, convivencia e intercambio de experiencias. Parte fundamental de este programa es la vigilancia y seguimiento de cada una de las actividades que se realizaron, por lo que se constituyó el Comité de Contraloría Social con habitantes de la Colonia del Bosque. Además, se contó con la ayuda de servidores sociales y promotores comunitarios. Las personas ahora estamos luchando por salir adelante. Es por eso que nosotros, siempre al grupo le he dicho, nosotros nos tenemos que ahorrar, así que fortalecer y demostrar que sí se puede. Trabajando, luchando y en unión podemos traer y lo hemos ahora sí que comprobado. Ahora sí que se nos están uniendo más. Estamos demostrando que en unión podemos salir adelante. Es muy importante destacar que los ciudadanos de esta colonia se encuentran organizados de tal manera que han logrado con sus propios medios llevar a cabo los cursos de bordado, decoración con globos, tejido y corte y confección. Han realizado actividades de corte de cabello gratuito y apoyo de lentes para esta colonia. Asimismo, el Club Popular Amigas del Bosque realizaron varias quermeses para recabar fondos para los días del niño, la madre y de reyes. participaron con una comparsa denominada Zamba Latina en el Carnaval de Chitumal. Cuestionaron los recursos para la rehabilitación de la caseta de policía que se encontraba en notable deterioro y abandono. Nos han beneficiado mucho. Primero, en los cursos que nos han dado, a veces nos sirven para trabajar y venderlos y de ahí salir adelante y no trabajar en la calle. Y más que nada nuestros hijos que no salen a la calle y ahorita que es el parque, pues ellos aquí los traemos a divertirse y nosotros también. Y pues, como podrán ver, aquí tenemos cancha de básquetbol, de fútbol, tenemos pista de patinaje, donde toda la familia puede venir a divertirse y a veces hacen cursos de manualidades. Y pues, estamos contentos de cómo quedó el parque, ¿no? Y porque, pues, la verdad está muy limpio, está bonito. Y sobre todo es un apoyo para la familia en las casas de policía, que con eso se adquieren unos ingresos, ¿verdad? Por lo anterior, hay que dar honor a quien honor merece, ya que los habitantes de esta colonia han demostrado gran ímpetu, ganas de crecer y deseos de tener un espacio con las condiciones necesarias que les permitan llevar a cabo más actividades que tienen proyectadas, siendo estos los cursos de elaboración de piñatas, cocina, repostería, manualidades con reciclaje, cultura de belleza. Otro de sus proyectos a futuro es el de contar con una cooperativa dentro del espacio que les permita recabar el recurso necesario para seguir trabajando y lograr así un progreso seguro. Pues yo estoy contenta porque vienen mis amigos por acá. Antes no venían, ahorita ya vienen. Y nos jugamos acá. Viene el diario bastante gente. Pues antes estaba feíto y ya pues ahora ya está mejor. Y sí, venimos y los niños ya pueden venir más y jugar más. Ya, se sienten mejor igual ellos. Me gusta mucho el parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!